Si deseas publicidad para tu tema o marca, te dejo mi contacto en la descripción para que solicites más información al respecto. Dylom hace poco fue interrogado sobre el pedo que se armó después de que durante una entrevista dijo que el trap murió. Y es que el problema fue que la gente y los artistas de trap se ofendieron, ya que Dylom únicamente es un personaje, pero entiendo las dos partes y respeto la opinión de cada uno, aunque sinceramente no se me hace necesario hacer tanto drama por estas palabras. El caso es que Dylom después aclaró que todo lo que dijo no era referido al trap en general, sino al trap en su carrera musical. O sea que en un futuro no solo lo veremos enfocado haciendo música trap, sino que intentará generar distintas facetas, de hecho confesó que piensa probar géneros como el reggaetón. Y la gente, o lo que sabe, se esperaba por saber quién tiene la razón de que dice trap y que no... ¿Para mí se tiene que relajar un poco? Yo dije que murió el trap, como para mí, en mi carrera, que yo iba a empezar a hacer otras cosas, pero... ¿Qué te gustaría hacer trap? No, ya me murió. Los raperos ganan los que quieren. A mí me encantaría hacer de todo, hacer una cosa nueva, un reggaetón. Esta entrevista fue extraída de Trap and Roll y podrán encontrar el video completo aquí en la descripción para que se la vayan a ver completa. Frijo anuncia que se vienen nuevos proyectos. Pero también prepárense porque hicimos una bocha de palos musicales, amigos. Sin el hit te voy a romper el culo todo. 7 de febrero, mueven conmigo el videoclipo en mi canal, después tema con Bizarrap por mi canal, después también más o menos marzo, mayo sale mi segundo de music session. Además de eso, una bocha de palos nuevos que hicimos solos y también tema con el pela. Así que se viene un feed con Middle, una producción por Bizarrap y una nueva session con Bizarrap. Déjenme saber qué tema esperan más. Algo que yo sí espero es la colaboración que Frijo tiene con Lil San. Por un momento pensé que jamás se lanzaría, ya que no había novedades sobre el tema. Hasta hace poco que Frijo habló en un directo con Lil San y se volvió a retomar este tema. Ahora, dentro de un par de meses o semanas, tendremos disponible este junte. ¿Quieres escuchar mi tema con Lil San? ¿Mi parte? Es, miren, una toma en freestyle. Se lo mandé a Lil San, se mete mañana. Vic Soto anuncia que dentro de poco estará disponible su session con Bizarrap. La neta, yo sí espero y tengo altas expectativas de este tema. Superman Sin Kappa Remix de Blunted Battle está próximo a salir y la gente está hablando sobre ello, ya que antes habían sumado cuatro artistas, los cuales eran Echo, John C., More Joven y Kinder Malo. Curiosamente, hace poco Blunted Battle subió la siguiente imagen y lo primero que observamos es que Kinder Malo no está. Por el momento no sabemos el motivo de esto, así que solo hay posibles razones no confirmadas. De cualquier manera, se espera un muy buen tema y las expectativas son muy altas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!